En ese sentido, estamos hablando de que la administración Biden se pone patas arriba, se contradice todo y, lógicamente, esos 90 días serán suficientes para saber la verdad o tenía que dejar abierto esa investigación el tiempo que fuera necesario hasta que se supiera la verdad. Yo creo que esos 4 o 5 millones de personas que han muerto se lo merecen. ¿No? Sigue existiendo el componente político. Fíjese usted, hay varios elementos de lo que se está discutiendo hoy en Estados Unidos a donde no es una cuestión de ponerse de lado del expresidente Trump, es simplemente un hecho de sentido común. El propio presidente ha indicado que al menos una agencia de inteligencia del sistema de los Estados Unidos concuerda con la evaluación que indicaría de que el virus que nos ha afectado de manera global resultó de una manipulación genética deliberada y estructurada en un laboratorio bajo el control de las Fuerzas Armadas Chinas y que dos de ellas se inclinarían por la hipótesis de la llamada transición natural. Esto ya de por sí tiene que preocuparnos, porque si al menos una de las agencias que componen el sistema de inteligencia de los Estados Unidos ya acepta como plausible esta situación, debería darse todos los medios técnicos, científicos, de investigación, de obtención de información para que se encuentre la verdad. La Organización Mundial de la Salud, usted lo debe recordar, descalificó esta situación y a esa descalificación fue a la que se apoyó en su momento el equipo de campaña del entonces candidato, el señor Biden, para indicar de que cualquiera que pidiera una investigación en otro sentido fuera tachado como un creyente en una teoría de la conspiración. Aquí no se trata de exagerar ni de pintar con colores más subidos de tono que lo que se está diciendo oficialmente por parte de las agencias, vuelvo a reiterar, del sistema de inteligencia de los Estados Unidos. Y ante esas expresiones lo que cabe, es una opinión muy personal, es una investigación sostenida, seria y debidamente respaldada, que nos diga finalmente qué es lo que ha sucedido y cómo podemos encarar una emergencia que todavía se encuentra en desarrollo.